Creo que yo no saludo a los oyentes. ¿Usted quiere saludarlos uno por uno o cómo? No, a usted sí. Quiero arrancar por la niña del programa. Carolina, cariño, buenos días. ¿Estás por ahí? Hola, Covichitos. ¿Y aquí te está esperando? Ay, gracias, Canito. Yo también te estoy esperando. A ver, ¿quién sigue? Roberto Candona. Aquí estoy, Covichito. ¿Cómo amaneces? Bien, fortalecido. Cada día es una nueva oportunidad de contagio. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, mi hominista. Dieguito Cháenz. Covichito, buenos días. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo te amaneces? Ay, Dieguito, bien, feliz, emocionado, con ganas de comerme el mundo. No. Sí, así contagio, contagio. Es lo que me gusta. A ver, ¿qué sango tienes? El cerdito, yo. Hola. Hola. Ay, Dieguito. Me gusta como me imita. ¿Cómo soy? Oink, oink. Oink, oink. Ah, ok, listo. Un cerdito. Y Tato se pega. No, Tato no está. No, Tato, mi crush. No, no está. Enfermo. Está enfermo. Ay, qué chévere. Me encanta, me encanta mucho. No, no diga eso. Usted es malévolo. Quisiera. No, yo no soy malévolo. Sí. O soy un ser de luz. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a la casita de táctico para cuidarlo, esa gripita que tiene. No, está mal del estómago. ¿Qué posibilidades hay de que eso tenga que ver contigo? En este momento no, pero podría estar teniendo que ver en un par de días. ¿Y por qué? ¿Usted va a ir a visitarlo? Si él me abre su puerta y su corazón, yo soy un generoso. A mí, cuando me abren puertas, yo entro. Claro. Claro. El que da papá ya se entra. Sí. No, pero mejor déjelo tranquilo, COVID, que él está ahí tranquilo en la casa, con la familia. Más bien, cuéntenos qué trae para hoy, COVIDcito, COVID-COVID. Hoy, gracias, Diego Cháenz, eres el mejor presentador de la televisión colombiana. Dios mío. Sí. Yo a ti te sigo, uy, desde cuando estaba sin la voz, con Linda Palma. Uy, yo era súper fan de ustedes dos. Yo era, uy, lindita, Linda Palma, que lea Twitch, que lea Twitch. Y me gustaba mucho todo el tiempo ver la ley de los Twitch en la voz. ¡Esta es la voz, Colombia! Ah, pero mira, sí, fíjate el evidente. Aquí estamos. Soy Ernesto Calzahilla y les presento a Diego Cháenz. No será, yo me llamo. ¿Sí? ¿Diego Cháenz? Bueno, pero no me corte el viaje, que luego le corto yo la respiración. Hola, soy Diego Cháenz. Me podrán reconocer por famosas relaciones y también por aparecer en programas de televisión o en tu radio. Y yo era súper fan tuyo. Así que es un gusto estar en tu programa. Ay, qué bueno, COVID. Muchas gracias. Sí, me doy cuenta que te acuerdas de detalles muy, muy específicos. Te mando un abrazo, pero de lejitos. No, venga, papá, un abrazo, chico. No lo tosa. Vamos, hoy les he traído un poco de poesía. ¡Eso, poesía! ¡Poesía! Pero digan así como con los títeres. ¡Poesía! 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 ¡No, poesía no! ¡Poesía! ¡Poesía! ¡No, Carolina no está diciendo mal! ¡Es po-e-chía! ¡Po-e-chía! ¡No! ¡P-O-E-Po-E-S-P-O-E-S! ¡Con S! ¡Poesía! ¡Poesía! ¡ He hecho, he hecho, he hecho poesía! Hoy tengo una poesía. Hice un cover. Ok. He hecho un cover de un poema de Rafael Pombo. Ok. ¡Qué bello! ¿Para los niños? No, para los mayores. a mí me gustan mayores así nos hemos dado cuenta y se llama La Pobre Viejecita Ay, La Pobre Viejecita ¿Me puedes poner música de poesía para COVID? Ok, ¿te parece un Mozart? Sí Está bien pero Mozart para niños que hay discos de eso mire esto ¿no? Eso, eso ¿Están listos? Total Listo, uno, dos La Pobre Viejecita poesía de Rafael Pombo adaptación de COVID David de quinto A ¡Bravo! Hágale, hágale Era que una viejecita sin nadita que comer sino carne y frutas dulces y por eso dije oh, me le tengo que meter ¿Qué? Bebía caldo chocolate leche vino té y café con tanto con tanto lujo seguro solo coronavirus le faltaba tener esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir y pobre esa edad ahora le tocaba solo morir solo morir nadie nadie la cuidaba sino Andrés Juan y Gil lo que no sabía la viejita era que le quedaban pocas horas por vivir Nunca tuve en qué sentarse sino chillas y chofás ahora tenía que estar sentada y acostada porque yo la iba a asfixiar ¡Ush! ¡No! Es la nueva historia de la pobre viejecita a la que la voy a poner una eterna siestica ¡No! Esperemos que mañana se pueda levantar si sobrevive a esta mañana la vuelvo a asfixiar ¡No! ¡Ush! No sé si aplaudir o qué ¿Qué hacemos? ¡No, COVID! Pero cuando usted dice sobrevivir a esta ¿a qué se refiere? A esta pues a esta pandemia ¡Ah! No sé me pareció muy trágico es que ustedes se están dejando manipular por este virus Pues claro Bueno, COVID un besito ¡Chao! ¡Chao, COVID! ¿Puedo poner música? ¿Me dejas poner música? Eh, sí a mí me gustan ¡Qué me gusta! ¡Ah! 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 ¡Gracias!